Son dos contra dos, alguna vez vendrá el segundo, Canales, Vargas, Canales, Vargas, es ahora, Vargas, centro trasera, ahí está, ahora sí, gol, 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 lo hizo Lorenzetti, a los 34 minutos del segundo tiempo, señoras y señores, aquí está el campeón, merecido campeón de la Princeton Sudamericana, segundo tanto, fue de Lorenzetti, era ahora U, la U2, Liga 0. No es la búsqueda de este momento, que veníamos anunciando, en cualquier momento cae el segundo, poca gente defendiendo, dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco, finalmente, con una jugada clásica, apertura la punta, centro atrás, rebote, Lorenzetti que se acomoda para la zurda, y convierte, no es la búsqueda de este momento, es la búsqueda de toda la Copa Princeton Sudamericana, ratifica lo hecho por la U de Chile, el mejor equipo de Sudamérica sin ninguna duda. Toca para Canales, Canales la quiere jugar, cerca de la media de una, toca para Eduardo Vargas, se viene Edu, ahí está el genio, juega otra vez, tocando para Canales, Canales para Eduardo Vargas, le pegó, mató al arquero, le pegó, gol, Lorenzetti, gol, sería todo señores, sería todo señores, la U campeón de la Sudamericana, sería todo señores, la U campeón de la Sudamericana, celebre nomás, en una noche histórica, gloriosa, en una noche soñada, emotivo, hoy más que nunca, la Universidad de Chile buscando la gloria, Lorenzetti nomás, señoras y señores, Gustavo Lorenzetti, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Ula, 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 U! ¡Gol de Universidad de Chile! ¡Desata el delirio! ¡Desata la euforia! ¡Sería todo, señores! ¡Universidad de Chile campeón! ¡Universidad de Chile campeón de la Copa Sudamericana! ¡35 minutos! ¡Jugada notable! ¡Aparece Gustavo Lorenzetti! Le pegó con alma, con pasión y con vida, con pierna zurda La mete dentro del arco y a cobrar Y es el segundo para la Universidad de Chile ¡Dos para la U! ¡Cero para la Liga! ¡Gustavo Lorenzetti! Vienen tres cuartos de cancha, vienen Canales, Canales en tres cuartos Lo va impulsando, cuidado Que se viene Marcas, de nuevo Canales, viene el toque Viene el segundo, el disparo, el portero Está el segundo, ¡Gol, Gol, 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 Gol ¡Dwende! ¡Dwende! ¡Dwende, querido! ¡Cómo no te queda hinchada! ¡Gol! 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 Grítalo si eres campeón, grítalo si eres campeón, aparece Gustavo Lorenzetti en bandeja de plata, en bandeja de oro si se quiere su pelota, quería entrar y ahí estaba San Paolo brindando la confianza al duende que no le falla. Quería entrar y hacerse famoso, quería entrar en la historia del romántico viajero, este gol es para honrar el legado del Valido Azul, este gol es para romper el mito y tirar la basura de Cristalos y de Lilleta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dijo Gustavo Lorenzetti, el canalla, muy canalla con el portero Domínguez, lo está ganando Universidad de Chile, minuto 35, 35 del segundo tiempo, salud campeón, enhorabuena, Universidad de Chile lo está ganando, va por cero, mira. Viene el que toca ahí para Canales, Gustavo Canales que abre por la derecha, ahí está Edu Vargas, toca nuevamente para Canales, metió esa pelota para Edu Vargas, viene el segundo, le pegó Vargas, ¡le rebote! ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile, 34 minutos, 34 minutos del segundo tiempo, Gustavo, Gustavo Lorenzetti ingresó en este segundo tiempo para ser partícipe de la gran hazaña de la Universidad de Chile que se está coronando campeón de América. La Universidad de Chile está derrotando a la Liga Deportiva Ecuatoriana por dos goles a cero, esta liga que supo ser campeón de la Libertadores, que supo ser campeón de la Sudamericana, esta liga que ganó la Recopa, esta liga que ha sabido celebrar. Hoy conoce la derrota frente a un grande de Chile, frente a la Universidad de Chile, que le ganó allá y que le está ganando acá y que será testigo de cómo se pone la corona de campeón el equipo chileno. Dos para la U, cero para la Liga. Vargas explota para Gustavo, entra Gustavo en cara, 30 metros, la pasa a la derecha, entra Edu, va a Rumbolario, otra para Canales, aproxima la zona penal, otra para Vargas, va a tocar atrás, espera Mena, pega Arco, tapó el arquero, está Lorenzetti, pegó, ¡Gol! 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 ¡Se acabó! ¡Campeón! ¡Gol! 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 ¡Gol campeón de Sudamérica! ¡Gol! Chileno, el grito de gol, grito de gol, grito de gol, para la Universidad de Chile, los fuegos de artificio, el extintor, las emociones, las sensaciones, Tantos años esperando 84 años para esto Para esta emoción enorme Grande la U El disparo Lorenzetti A gozar, a gozar, a gozar Para el campeón de Sudamérica Acá está Lorenzetti La U está grande La U está de fiesta Se hace justicia señores Con convicción Con ímpetu Con fútbol Con personalidad Gracias a San Paoli Gracias a los jugadores Gracias a la historia azul El gol de Lorenzetti Se acabó La U es el campeón de Sudamérica Universidad de Chile La U Enorme Universidad de Chile La U tiene dos El campeón tiene dos Liga Recepción a Gustavo Canales Canales por derecha Pelota para Eduardo Vargas Otra con Canales Vargas Última línea a Javier Y acá está La U campeón 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 Abrácese Tóquense Grítenlo La U campeón de América La U campeón de la Copa Sudamericana Gustavo Lorenzetti ¡Gol! 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 La Universidad de Chile Lo mató Gustavo Lorenzetti A 11 minutos del final ¡Minuto 34! Tengo la garganta llena de gol ¡Gol! ¡Gol a Leonel! ¡Gol! ¡Gol a Campe Matador! Amigo Carlos Alberto Campuzano Amigo mío Relator de América Para ti este relato querido Con todo el alma Te guía desde el cielo Gordito querido Lloro por ti Porque la U Es campeón de América Otro equipo chileno Defiende la corona continental Por fin matamos la bufa Del Nacional Saludos para Calama Para Cobreloa Para el Colo Colo 73 Para los que perdieron Acá en el Nacional Muchachos La U Deja que Chile sueñe Y se lleve la Sudamericana Gustavo Lorenzetti A U Canales Canales con venas Aguanta Canales Canales juega por leyes Para Eduardo Sin cara puede ser Chocas para Canales Canales para Eduardo Está el gol de la U Está el gol de la U Está el arquero Un opresor Araki Gol 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 Ahora si muchachos Les aten la fiesta Ahora si muchachos Comiencen a llorar Ahora si muchachos Empiecen el carnaval Ahora si muchachos Empiecen a disfrutar Carles 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 Recibe solo La colocó con jerarquía Con calidad Y la U Comienza a acariciar La Copa Sudamericana Va a Estrella Ven Estrella Esa copa Esa estrella La colocamos en el banderín Esa estrella La colocamos en la camiseta Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Porque hay que sufrir tanto Porque así es la U Me dijeron Porque así es el equipo mágico Hay que sufrir tanto Para conseguir las cosas Este equipo es una maquinita Este equipo es un ballet Este equipo es una sintonía Este equipo es el mejor de Sudamérica Gracias a U El orgullo de la U Gracias jugadores por esta alegría Gracias a Dios por estar presente aquí En la camiseta En la camiseta número 14 En la U señores Ahora si Comienza la fiesta y el carnaval La U2 Liga ¡Aaah!